¿Qué es un vector? Una cosa ¿Un módulo de dirección o una cosa? Un vector es una fresita ¿Vale? Tiene un inicio y un fin Y tiene dos características Tiene un módulo Si el vector se llama por ejemplo V Se representa con dos palitos alrededor Y una dirección Y un sentido ¿Vale? La dirección es la línea que sigue Que sería esta Y el sentido es hacia acá ¿Vale? Podría estar en el otro sentido ¿El módulo es lo que mide? Más largo, más corto La dirección es la línea que sigue Y el sentido dentro de esta dirección Puede ir para allá Sumar vectores Para sumar vectores Se pone uno A continuación del otro Y se hace una línea Del origen del primero Al fin del segundo ¿Vale? Entonces si tengo que sumar este vector Y yo que sé Y este vector Coloco el primero El otro lo coloco Aquí Llega una línea que vaya Del inicio del primero Al fin del segundo Y esa es la suma ¿Y si las dos líneas son así? ¿Cómo? ¿No puede ser así? Si las dos líneas tienen la misma dirección Se pone una a continuación del otro Y el vector resultante sería Pues Este Restar Uy, cómo se restaba ¿Mmm? Gracias. Restar. Se ponen los dos en el mismo punto. Y se une. Sus finales. Por ejemplo, este y este sería. Pongo este aquí. Y este aquí. ¿Vale? Es lo mismo que su mano. No. Porque aquí pongo uno a continuación del otro. Aquí no, aquí pongo los dos en el mismo. Pero eso gráficamente. Esto no te lo van a poner. Lo que sí te van a poner es esto. Sí, sí. ¿Sabes lo que es n del coseno o no? Sí. Pues así lo vamos a usar. Vamos a ver las componentes de un vector. Y como pasa de una forma a otra. Sí. Bueno, yo tengo este vector. ¿Vale? Pues yo hago o dibujo unos ejes. ¿Vale? Si este es el vector v. A esto se le llama la componente x. La que cae sobre el eje x. Esto sería vx. Y la que cae sobre el eje y. Vi. ¿Vale? Entonces yo puedo expresar este vector v. V en forma de componente. Vx y. Más. Vy. J. ¿Ok? La y y la j son los vectores unitarios en las direcciones de los ejes. Este mide 1. Y este también mide 1. Y define en los ejes. Entonces vx es vx veces y. 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Y vi es. Vi veces j, por ejemplo. 1, 2 y 3. Entonces sería, por ejemplo. Vx y 5. Más v y 6. 3. No, no, no. Entonces. Si yo tengo este vector. ¿Vale? El vector v. Este vector es el vector. 4 y. 3 j. ¿Vale? Porque tiene 4 veces aquí y 3 veces aquí. Ya está. Así de fácil. Ahora, te lo pueden dar así. O te lo pueden dar de otra manera. Esta es la forma. Presa es la mente componente. Pero también te lo pueden pedir en forma de módulo. Y ángulo. Módulo es lo que mide el ángulo. Alfa. ¿Vale? Y M sería lo que mide de aquí. ¿Cómo se pasa de una forma a otra? Pues si te fijas. Esto mide vx. Esto mide vi. Y esto es un triángulo rectángulo. Entonces yo puedo aplicar. Teno de Pitágoras. Y el módulo. Que es esto. Es la hipotenusa. Es decir. Que el módulo. De un ángulo. Es. Es la raíz cuadrada. De la componente x al cuadrado. Más la componente y al cuadrado. Es decir. En este caso. Está chupado. Raíz de. 4 al cuadrado. Más 3 al cuadrado. Te he puesto dos numeritos. Solo. ¿Vale? Y da 5. ¿Ok? ¿Quién? ¿Quién? No, no, no. Tú no puedes. No, 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 no. Tú no puedes. O sea. Usar el móvil en una clase. ¿Tú has estado en el instituto? ¿Tú has estado en el instituto? Sí, hombre. ¿Y te dejan coger el móvil así? ¿Por qué te llama tu primo? ¿Te dejan coger el móvil? Sí, pero se no. ¿En clase? Sí, en clase no. Ah, vale. Ya está tú aquí como si estuviera como pero por tu casa, coge el móvil, no, me llamo mi primo, palo del dentista, yo no lo sé. Puedes estar mintiendo perfectamente, ¿vale? ¿Te crees que esto es... Ah, el móvil, venga. Además, aleja el móvil de ti, al favor. Aleja el móvil. No te trae nada bueno. No, no, no. Aléjalo. Aléjalo. Fuera. Bueno, el módulo es 5. Y ahora el ángulo tiene otra formulita. Que esta te la vas a creer y ya está. Arco tangente de VI partido VX. Vamos, la tangente de un ángulo es el cateto opuesto partido el cateto contiguo. Así que el ángulo es el arco tangente, es decir, lo contrario del cateto opuesto partido el cateto contiguo. En este caso, el ángulo sería arco tangente de 3 partido 4. 36,87 grados. ¿Vale? Entonces, este ángulo, este vector V, se podría expresar también así. 5, 36,87. Pero todavía no hemos terminado. Ahora, ¿qué me queda? Vamos a pasar de componente a módulo ángulo. Ahora voy a pasar de módulo ángulo. La componente. Y tiene dos fórmulas muy simples. VX es igual a V por el coseno del ángulo. Y VI es V por el seno del ángulo. Y a veces es verdad. VX sería V, que es el módulo. Bueno, no he puesto módulo. No supongo que es el módulo. Sería 5 por coseno de 36,67. Y VI es 5 por el seno de 36,67. Claro, el seno del coseno no es igual. Efectivamente, me da 4 y 5 por seno de... Me da 3. ¿Ok? 3. ¿Lo voy a copiar rápido o 2? No. ¿Por qué? Lo vas a copiar bien. ¿Por qué? Vale.